Los diputados aprobaron parcialmente las observaciones hechas por el presidente Funes a la ley de telecomunicaciones y acordaron que los teléfonos celulares tendrán que ser vendidos desbloqueados, siempre y cuando estén bajo la modalidad de prepago. En El Salvador el 80% de los celulares activos están bajo el régimen prepago. El resto están bajo la modalidad pospago. En este caso los contratos vigentes no están incluidos en esta reforma de ley que entrará en vigor ocho días después de publicado en el diario oficial.